Hola, un gusto volver a encontrarnos para tratar los temas referidos a la prevención. Hoy les voy a hablar de algunos casos que nos llaman la atención. Ustedes ya conocen el tema de pediculosis, ¿no? Bueno, pediculosis son los piojos que pueden haber en la cabeza, en la zona del pubis. Pubis es la zona que está por encima de los genitales y en el cuerpo. Lo importante de la pediculosis es que debemos hacer prevención. Ustedes recuerdan que siempre cuando consultan, lo primero que preguntan es ¿pero cómo? ¿qué barbaridad? ¿cómo me lo he contagiado? ¿cómo lo he adquirido? ¿qué tratamiento he probado todos los tratamientos? ¿ninguno me da resultado? Y sí, de hecho es cierto que muchas veces han probado muchos tratamientos, pero no han probado lo que realmente han debido probar, que es consultar con el dermatólogo. Recuerden que en esta patología lo que lo ocasiona es un parásito. Es un parásito que a través de la piel succiona sangre y ocasiona una respuesta como nosotros llamamos el prurito o picazón. La persona se rasca, es un prurito molesto, al rascarse se infecta y muchas veces consultan más traídos por la infección que es secundaria o complicación a la patología de base o a la pediculosis que es lo que originó la picazón. En esa consulta la mayoría dicen, pero me revisaron todos, no me encontraron nada. Bueno, miren, siempre es importante y de hecho es lo que más utilizamos como prevención el peine. Es muy fácil. Nosotros hacemos una buena higiene del cuero cabelludo y con una buena crema de enjuague que no deben aplicarse cualquiera sin consultar a su dermatólogo. Recuerden que muchos productos que están a la venta y que de hecho las personas ya vienen habiéndolo utilizado, no solamente no le resolvieron el problema sino que además contienen tóxicos. Esto es muy importante y sobre todo cuando hablamos de patologías que llevan tratamientos porque no hacemos prevención de mucho tiempo. Recuerden que la pediculosis es originada por un parásito. Este parásito no vuela ni salta, camina. Lo adquirimos por contacto con ropas, personas o en asientos donde adquirimos el parásito. El parásito invade el cuero cabelludo, produce picazón. Generalmente la zona donde más se presentan las lesiones por el rascado son en la zona occipital o la zona de la nuca y en la zona del cuello, en la parte posterior del cuello. Lo importante de esto es primero hacer un buen diagnóstico y en base al diagnóstico un tratamiento correcto. El tratamiento se da no solamente a la persona que está infectada sino a aquellas personas que conviven o tienen contacto con ella. Y además tomamos algunas medidas de prevención para que no vuelva a contagiarse.